y poder brindar algo a la ciudadanía. Ya, para terminar, señora, ¿le guarda algún rencor al Partido Movimiento Ciudadano, al dirigente Gustavo Cárdenas? No, no, mira, este, pues yo todo mi agradecimiento, este, para Movimiento Ciudadano, aunque ahora hayan decidido que otras personas lleven la rienda del partido en su momento. ¿Ahora quién quedó al frente? Este, no, 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 ahorita no sé, este, quién haya quedado, este... ¿Cuántos militantes tiene aquí en Altamira? Cuando nosotros, este, estábamos, nosotros hicimos afiliación al partido de mil setecientas gentes. Ahorita ignoro de cuánto sea el padrón, pero te digo, yo les agradezco en su momento, vea, que me hayan dado la oportunidad de estar ahí. ¿Cuántos años tuvo en el Movimiento Ciudadano? Y que esa oportunidad, me haya dado la oportunidad de estar aquí en esta regiduría. No, no, no es malagradecida, regidura, que ya ande a la regiduría, a usted los abandone. Pues mira, yo tenía, ahora sí que un grupito de gente que fue la que me ayudó a caminar en su momento en Movimiento Ciudadano, que fue la que me apoyó en las colonias con esa gente. Porque no nomás se quejan de ustedes, se quejan también de un regidor de Tampico, que es de Movimiento Ciudadano también, que no trabaja y lo mismo. No, nosotros sí hemos trabajado bastante. Importante, te digo, yo agradezco esta oportunidad. No le guardan ningún record a nadie. Se pueden hacer muchas cosas siendo regidora, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí. Y te digo, hemos hecho campaña oftalmológica, reciclatones, hemos organizado campañas para esterilizar también pedidos. ¿Cuántos años militó en el partido? Desde el 2013, yo soy militante del partido. Ahora ya la veo media morena. Ah, pues ese es mi color. Ese ha sido siempre mi color. Revista Vertical, periodismo que va a fondo.